Así es, tenemos en la línea telefónica al general en retiro, diplomado de Estado Mayor, Héctor Sánchez Gutiérrez, maestro también de estudios avanzados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Buenos días, general. Buenos días, a sus órdenes. Gracias, mucho gusto por tomar nuestra llamada. Quisiéramos preguntarle a propósito del documento que hemos estado presentando en nuestra audición de ahora, ¿cómo observa usted este diagnóstico y cuál es su opinión en general de lo que se pudiera hacer para que la Fuerza Mexicana responda a las necesidades de la Fuerza de la Seguridad Nacional? En esencia, la nota me parece muy buena, el análisis que hacen, lo leí, el que me hizo el favor de enviarme a nuestro querido amigo. Pero efectivamente, la Fuerza Aérea, desde que nació, quedó integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional y de alguna manera supeditada al Estado Mayor de la Defensa Nacional. Yo fui jefe de la sección cuarta del Estado Mayor de la Defensa y nuestra relación con la Comandancia y el Estado Mayor de la Fuerza Aérea era muy estrecho, pero finalmente había una dependencia administrativa, financiera y de operación supeditada. Supeditada, más que una fuerza aérea, nos funcionó durante muchos años como aeronáutica del ejército, donde trabajábamos en forma muy coordinada, pero definitivamente si había una subordinación, para hablarlo de alguna manera, ¿no? Coordinábamos muy respetuosamente, pero la dependencia era muy fuerte, muy fuerte para la defensa. Ahora, con la nueva creación de la Comandancia y el Ejército, ya tenemos una estructura superior que controla a las dos Fuerzas Armadas, que está pendiente la legalización de la integración de la Guardia Nacional. Pero ya lo había platicado yo con nuestro amigo este tema cuando surgió esto. El tema es que la Fuerza Aérea, en condiciones de ser una dependencia o de depender del ejército de alguna manera, porque era el Estado Mayor, aunque se decía de defensa nacional, había una dependencia de la Fuerza Aérea. Ahora ya no, ya hay una instancia superior, como mencioné, necesita la autonomía necesaria para una Fuerza Armada, necesita el fortalecimiento de una organización que ya lo están trabajando con una estructura, una estructura independiente y que pueda lograr una mayor independencia de la que ha ido ganando. En términos de personal, pues hay que atender mucho las necesidades de personal, definir las necesidades, establecer qué tipo de Fuerza Aérea queremos, utilizarla actualmente, aun cuando tiene la responsabilidad del Espacio Aéreo Nacional, tanto continental como marítimo, como marítimo, como marítimo, como Fuerza Aérea, y cumplir con su función de defensa exterior y de protección, de la protección de defensa aérea, necesitamos ese tipo. En mis tiempos, dependiente coronel, fue jefe de la sección cuarta, la de logística, por eso tenía un contacto muy cercano con nuestra Fuerza Aérea. Fue la época en que compramos 52 pilatos, compramos los 12 F-5, me tocó recibir los dos primeros que llegaron, cuando se amplió la participación en la coordinación con ingenieros, para la ampliación de la pista de Santa Lucía, digamos, a los 3 kilómetros, se colocaron los alitamentos necesarios para recibir aviones a reacción, que no fueron los primeros esos 12, ya son muchos años, ya son pocos los que nos quedan, los pilatos de aquellos 52, más otros más que se compraron, ya de alguna manera estamos hablando de 80, 1980, en aquellos tiempos, por ahí, no tengo la fecha exacta, no lo traigo en la mente en este momento.